Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital esperamos una temperatura máxima de 26 grados, una mínima de 13 y es evidente, lo estamos viviendo. Con alta probabilidad de lluvia, es una realidad. Hoy llueve otra vez, ya está lloviendo. Para Tlaxcala la máxima será de 24 grados, con viento insistente y condiciones de lluvia también. Ya Tlaxcala, cuide y se también. Para la capital del país la temperatura será de 25 grados como máximo. También se espera lluvia en Ciudad de México. Mejor saque sombrilla y esté un poco abrigado. Y para Veracruz la temperatura máxima será de 30 grados, con 80% de probabilidad de lluvia. Así que ya le sabe, en Tlaxcala, en Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, de que llueve, llueve es una realidad.